Bueno, pues hola a todos. Hoy vamos a hacer un vídeo que es un juego divertido. Últimamente me ha dado por hacer de pintor, aunque no se me da... Aunque no se me da nada bien, pero bueno, vamos a jugar a lo que viene siendo el Pictionary. Pero bueno, nos apetecía jugar a algo, no sabemos a qué y vamos a jugar a eso. Podríamos haber usado un papel, pero bueno, un amigo me ha dejado esto, así que voy a aprovecharlo. Es una tableta y nosotros lo iremos viendo en el ordenador y vosotros lo veréis en grande. Así lo vais a ver bien y no en un papel que a veces se ve más. Vamos a basarnos en animales, que es lo que vamos a tener que adivinar. Bueno, quien no sabe por qué es el Pictionary, yo por ejemplo tengo que dibujar algo, una palabra a la que salga en la aplicación y ella tiene que adivinar con el dibujo qué es lo que estoy dibujando. En eso se basa. Es sencillo, ¿no? Un pájaro. Sí, va por ahí, van por ahí los tiros. Gorrión. ¿Gorrión? Una águera. Sí, justo, una águera. He puesto el conejo para que supiese que iba a cazar algo porque luego suelen hacer las águilas. Bueno, de hecho creo que es lo que suelen hacer muchos pájaros, pero no sé, he puesto eso porque pensaba que ibas a decir eso. ¿Qué es eso por Dios? ¿Una mosca? Sí. Sí. Que lo hacen la mierda ahora, pero... Buenísimo, soy un crack. Bueno, ya, pero si has dibujado dos garabatas ahí, ya lo he adivinado. No sé, es que creía que te habías equivocado al dibujar y te iba a decir de plan, ¿qué me dices? Haces que eso parece una mosca y justo es una mosca. Genial. Voy a dibujar ahí un poco grande. Para que se vea. Creo que esta es muy fácil, pero bueno. Al final estoy tardando mucho en hacerlo, pero bueno. Unas gafas. ¿Unas gafas? Si son animales, pero ¿qué dices, por Dios? ¿Por qué dibujas unas gafas? Creo que me está quedando bastante mal al final. ¿Una hormiga? Sí. ¿Una hormiga o un gusano? Es la hormiga más realista que has visto jamás. Realística. Vamos a ver, vamos a ver... Tiene pinta de mesa, de primeras. ¿Cómo puedo borrar? Borrar, da igual. Si tienes mucho espacio ahí, no borres. ¿Para qué vas a borrar? Es que no sé cómo... ¿Eso qué es? Si parece una salchicha, que parece que estás empezando a hacer una mesa. Ahí. Es que no puedo borrar eso. Empieza otra vez. Vale, vale, sí, sí, tú a lo que quieras, pero que no sé qué quieres hacer ahí. Es que se corta. Porque tienes que pulser, porque no sé qué estás haciendo. ¿Eso qué es? ¿Un perro salchicha? ¿Jirafa? Sí. Pero es que, hombre, solo con ver de ahí dos patas mal hechas y un cuello super largo, vamos, eso es una jirafa, pero de sobra. ¿Hemos adivinado todas de momento? Sí. Oh, Dios mío, somos unos cracks. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Ay, Dios! Bueno, por si no lo he dicho, vamos a hacer tres animales o insectos o lo que sea, porque están saliendo ahora más de insectos cada uno. Ahora ya te he dicho lo que ha salido ahora. No, he dicho lo que estás saliendo hasta ahora. Sí, seguro que es lo que estoy haciendo ahora. Eh, cállate. Vamos a hacer tres cada uno, pues el que haga más, el que hacierte más ganará, pero vamos, estamos acertando todas, así que quedaremos empate, supongo, no sé. ¿La tortuga? No. ¿Una abeja? ¿Una aipa? Sí. Joder, pero si no me has dejado ni dibujarle las alas. Ni dibujarle las alas, por Dios. Déjame hacer algo. Vale. Déjame. No sé qué es. ¿Es un elefante? Déjame por lo menos hacer el pincho. La pata. Las alas. ¿No? Joder. En fin. ¿Es difícil o qué? Eso es... eso es una pata, supongo. Deformes, totalmente. Parece que le han comido una pata a un león. ¿Una gacera o algo de eso? No, ¿no? ¿Qué te pasa? Eh... ¿Qué es eso? Parece... No sé qué va a salir. Es una mezcla entre extraterrestre y un pou. Eh... ¿Un gato? ¿Un gato? ¿No? ¿Canguro? Sí. Toma. Claro, claro, sí. Pues no tiene pinta ni de cangur hueso, pues como para hacer uno más pequeño, ¿no? No sé cuál. Sí que han hecho los brazos. ¡Madre mía! Y hablando de animales, por aquí tenemos a un personajillo. Un gato. ¡Ay! No me da el lenguaje, miro bien. A veces es como si fuese mi loro. Que lo llevo así. En todas partes. Cara de puta vida. Lo he dicho, si os ha gustado el vídeo darle a like, compartirlo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, sea lo que sea. ¡Hasta pronto! ¡Oh!